Les deseo a todos una hermosa y plácida noche, que los ángeles lleguen hasta el lugar donde se encuentran y cuiden su sueño durante toda la noche. Que sus sueños sean iluminados por Dios y sus ángeles y que puedan tener la posibilidad de un digno descanso corporal y espiritual. Hoy te esperan unos lindos sueños, así que cierra los ojos, porque mañana te espera un lindo día. Buenas noches y felices sueños de luz. Bendiciones para ti. Gracias por ver el video.